A la mañanita y al atardecer, que lindo es querer cuando pagan bien Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos De los cerros vengo y a los valles voy, cantando a la chaya, más alegre estoy hoy Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos Carnaval alegre cuando te veré, quizás mañana, nunca, o al año tal vez Todos los sembrados maduran al sol, los caminos verdes me llevan a vos Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos Toma un vaso, toma dos, vamos niña, vámonos Paloma un plume atrás de nareja Me gusta tu canto para despertar Carnaval alegre cuando te veré Quizá vaya nunca o al año tal vez Y ahora solo quiero libre carnaval Los caminos verdes de la eternidad